Bienvenidos una vez más a los realities de nuestra vida. Supervivientes es uno de los realities que más audiencia suele tener por el hecho de ver a los famosos pasando hambre y frío en Honduras. Esto no sienta bien a nadie y algunos sacan su genio. Repasamos a los concursantes más polémicos de Supervivientes. Nos remontamos al año 2010 para hablar de lo turbulenta que fue la relación entre Rafa Mora y Beatriz Trapote. Los dos fueron a la isla con muchas ganas de disfrutar, pero terminaron tarifando. Las discusiones no se hicieron esperar y una vez fuera del concurso, las cosas fueron a más, pasando incluso a los juzgados. Trapote lo denunció por insultos y Rafa Mora tuvo que pagar 15.000 euros, según el mismo contó. Fueron de los más polémicos. Dios, qué enseñarte. Trapote, cuando tú coges y dices que mira a Rafa es tonto y mira quién es el que está fuera, pues bueno, Rafa lleva ya tres semanitas aquí tomando el sol y tú te has llegado prácticamente hasta la final, te has quedado fuera, te lo digo que me río en tu cara. De Sonia Monroy en la edición de Supervivientes 2011 se podrían decir muchísimas cosas, pero ¿quién no se acuerda de ese desplome en la final? La pobre Rosy Arcas no sabía dónde meterse después de que ella saliera victoriosa frente a Sonia Monroy y se cayera al suelo completamente desolada. Sin lugar a dudas se trata de una imagen que no se olvidará nunca. Allí donde va Aida Nizar, ahí es donde va la polémica. En la misma edición de Aida se encontraba Rosa Benito y fue en esa época cuando Ortega Cano sufrió el accidente que le pudo costar la vida. Ella llegó con la información de fuera y le hizo comentarios completamente fuera de lugar a su compañera, que desconocía lo que había sucedido. Jorge Javier Vázquez no se pudo contener y le dijo que si hubiera podido le habrá llamado lo que empieza por H y acaba por puta. El cabreo posterior fue monumental. No soy mala persona. No, hubiera empleado otro término que empieza por H y acaba por puta, Aida. Dime que has llamado a mi hija en público. Dime, un gran presentador, que ha llamado a mi hija aquí, por favor, Jorge Javier, y si no que la dirección está ahí que me eche. Rafa Lomana y Nacho Montes han protagonizado otra de las discusiones que pasaron a la historia del programa. Como todo en Supervivientes, la bronca comenzó con algo tan banal como limpiar el machete. Pero se fue por otros derroteros y terminaron casi, casi llegando a las manos. Decirte que llevas 40 minutos para limpiar un cuchillo y un mensaje subliminal. 40 minutos para limpiar un cuchillo. No menciones a mi hija. ¿Me vas a pegar o qué vas a pegar? No te voy a pegar, no menciones a mi hija. No menciones a mi hija. No la menciones. Dame. ¿Quién se va a olvidar de Nacho Vidal si se convirtió en un verdadero náufrago? El concursante perdió prácticamente la cabeza. Y tanto es así que tuvo que ser apartado a una isla próxima para que pudiera reflexionar y evitar así las increíbles discusiones con todos. Una de las más gordas fue con Rubén, digna de ver. La lata de remolacha, ¿dónde está? Que no lo sé, pesado, que era un pesado. Te estoy chillo porque me sale de los huevos. La lata de remolacha, ¿dónde está? Pistolo. Vento, mira cómo tiene la mano, por tonto. No, por tener más huevos que tú. Por tener más huevos. La edición del 2016 estuvo bastante repletita de concursantes polémicos. En el caso de Yola Berrocal, los problemas vinieron porque no terminaba de congeniar con nadie. Pero en esa edición también tuvimos a Mila Ximénez, que no dejó de quejarse ni un solo instante del concurso. ¿Y qué decir de Víctor Sandoval? Pues otro que tal baila, del que solo se escucharon quejas, quejas y más quejas. Suso fue polémico, pero por las discusiones algo más común en Supervivientes y que se veía venir en su caso. Pues vete ya, lárgate, vete para allá. ¿De tú que te querías ir el otro día? Bueno, pues por eso yo ya me voy, pero lárgate, pero no. Pero no jodo a la gente. No jodo a la gente. ¿El otro día qué hacías? Pero no jodo a la gente. ¿Qué hacías el otro día? ¿Qué hacías el otro día? Vete a la mierda. Vete a la mierda. Vete a la mierda. Vete a la misma que tú, por desgracia. Pero si en el año 2016 fue polémico, ¿qué podemos decir de 2017? Desde el principio se veía venir la polémica con la presencia de Alba Carrillo y su madre, Lucía Pariente. Ambas podrían haber hecho un pack, pero ya desde antes de comenzar el concurso discutieron entre sí. Al ir en pareja, las metieron en la misma isla con Gloria Camila y su novio Kiko. Y por poco salta a la isla por los aires. Las excursiones eran tremendas, llegando a las manos en una ocasión. ¿Y Laura Matamoros? Pues otra con las que tuvo alguna discusión de lo más sonada. Aunque después, pues se hicieron muy amiguitas. Leticia Sabater fue otra de las polémicas de la edición porque quería hacer la puñeta a todos sus compañeros en todo momento. Y cuando se convirtió en zombie, pues no dudó en robarles todo lo que pudo. La odiaron. No nos olvidamos tampoco de Paola Caruso y sus berrinches a grito pelado en medio de la isla. Haciendo este resumen, pues sacad vuestras propias conclusiones. Hasta aquí los realities de nuestra vida. Nos vemos en la siguiente entrega y espero que lo hayáis disfrutado mucho.